Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Capítulo 20, Versos 17 al 27 En aquellos días, hallándose Pablo Emileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo, Bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado el reino de Dios volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor.